Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Sinai por si no me conoces y el día de hoy estoy súper emocionada porque tenía tiempo que no hacía un story time para ustedes y en este caso va a ser como un compilado de experiencias raras que haya tenido yo a lo largo de mi vida vecinal con mis vecinos y sí, lo que está en el título del video no es clickbait, sí pasó de verdad y fue muy perturbador, hasta ahora lo recuerdo. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con como las más random y después vamos a la última que es como la más rara de todas y bueno resulta que en la casa que nosotros anteriormente vivíamos, bueno era un edificio, resulta que yo estaba ese día en la cocina y estaba limpiando la cocina, mi novio se estaba bañando y lo que tenía particular ese apartamento es que tú escuchabas lo que escuchaba el vecino de enfrente. Entonces uno nunca sabía como que si era contigo, era con el vecino de enfrente y como no había timbre uno no escuchaba bien como la puerta que le hacían toc toc, bueno en fin. Yo tenía los audífonos puestos y estaba viendo un video de YouTube, no me acuerdo bien cuál era el que estaba mirando y de repente empiezo a escuchar que una persona se vuelve muy histérica, pero muy histérica, empezando a gritar diciendo que iba a llamar a la policía si nosotros no le abriamos la puerta y en la reja del apartamento había como una cadena con un candado y empezó a agarrar el candado y empezó a golpear así horrible como la reja del apartamento. Y obviamente me quedé primero en shock pensando como que ya va, esto es en el apartamento de enfrente o en el mío. Después dije no, esto tiene que ser en el mío porque se escucha demasiado fuerte y la tipa empezaba a gritar. Que ustedes van a ver lo que va a pasar, que ábrame la puerta, voy a llamar a la policía. Pero le dio durísimo, durísimo a la reja y me quitó los audífonos, veo que mi novio no me dice nada porque se estaba bañando y en el baño no se escuchaba nada. Me voy caminando y cuando me asomo al ojito de la puerta, yo así como que en la escena de una película de terror, no había nadie. Voy al cuarto, busco las llaves, abro la puerta, no veo a nadie, pero sí noto que obviamente el candado estaba así. Así que sí, nuestra vecina, que nosotros tomamos la conclusión que era la vecina de arriba, se había vuelto medio loca y empezó a tocar nuestra puerta a decir que si no le abríamos iba a llamar a la policía. Y eso fue muy raro porque realmente nosotros nunca nos presentamos, fue como... ¿Qué pasó? ¿Nunca entendimos? En este segundo relato voy a decir el nombre de mi vecino porque ella no creo que tenga inconvenientes en que yo lo diga y si no, sorry Carla. Pero bueno, es mi vecina de cuando vivía en la casa de mi mamá en Venezuela. Y resulta que la muy loca un día me toca la puerta desesperada porque se había pegado las pestañas postizas con pega loca. Y tenía como una semana con esas pestañas y no se las podía sacar y se sentía ya como en el borde del desespero. Y yo así como, niña, ¿en qué momento a ti se te ocurrió pegarte las pestañas con pega loca, con crazy glue, con... no sé, de esta pega que es... que se pega mucho, ¿no? Resulta que mi querida vecinita, pues había graduado de la universidad, fue a que la maquillaran, le pusieron sus pestañas y cuando le tocaba montarse se la había despegado una y a ella no se le ocurrió. Más maravillosa idea en la vida que decirle a la prima que le fuera a buscar en la esquina una crazy glue y se pegó la pestaña. Gracias a Dios que esa mujer no sé, quemó el iris y que la pega sí le cayó en... como en el párpado y no se quemó tanto. Pero estuvimos ahí como dos horas sin mentirles tratando de despegarle eso de ahí y cuando se la despegué, adivina qué me dijo. ¿Será que no me las puedes volver a pegar porque más tarde tengo una rumba? En fin, después siempre les pegaba pestañas postizas pero ya con pega de pestañas, no de crazy glue. El tercer cuento es más bien no una vecina sino como la comunidad de vecinas chismosas del edificio. Que si ustedes han vivido en el edificio saben que siempre está la señora metida que le sabe la vida a todo el mundo. Nosotros en Venezuela le decimos que eran los conserjes pero en ese edificio no había conserjes, había era una manada. Y resulta que bueno, esta señora se pusieron en el pasillo del edificio. En ese momento nosotros vivíamos en planta baja, como en la mitad del pasillo entrando había un apartamento tipo estudio, pues en planta baja. Entonces las señoras se habían puesto a limpiar el pasillo del edificio, y a totalmente propósito, porque estábamos ahí, nos dimos cuenta que empezaron a llenar debajo de la puerta agua y agua y agua. Y pareciera que como que le agarraban con la escoba y le dieran así para que entrara agua al edificio. Entonces en eso mi novio abre la puerta para ver qué es lo que está pasando. Y salen como, ¿cómo eran? Eran como cinco señoras. Todas así como que, ay vecino, fue sin querer, si quieres entramos a su casa y le limpiamos. No hay problema, y ya una iba como a entrar porque esas mujeres no se aguantaban de cómo era nuestro apartamento por dentro. Y más de una vez siempre, cuando abríamos la puerta, ellas están así como, yo quiero ver. Y como que siempre querían entrar a chismosear. Dale like si tú también has tenido esa vecina chismosa que se mete en tu vida. Pero ya va, la de mi edificio es buena gente, yo la quiero como si fuera abuelita mía. No voy a decir el nombre porque después mi mamá me regaña. Mi mamá también es parte de la chismosa, también tengo que decirlo. La están entrenando. Esta sin duda ha sido una de las experiencias más raras y bizarras, traumadoras o traumatizadoras, no lo sé, de mi vida. Les voy a explicar. Los edificios en Venezuela, por lo general, así sean viejísimos, tienen como un ducto de la basura por cada piso. Para que tú no tengas que bajar con las fundas de basura por todas las escaleras o el ascensor, en cada piso hay como un bajante. Entonces tú como que abres una gaveta, metes la basura y la basura da a un basurero común del edificio. Para que después el consejo se encargue de sacar toda la basura del edificio y colocarla en el sector cuando pase la basura. Entonces una vez explicado más o menos cómo es la distribución de los edificios en Venezuela, yo voy saliendo de mi casa, abro la puerta de madera, abro la reja y cuando abro la reja me encuentro a mi vecina en pelotas, pues desnuda, solo con un hilo que le tapaba esas vergüencitas, botando la basura en el bajante. En eso cuando se voltea y me ve, fue como, what? Entonces ella va y se tapa sus vergüenzas y cuando va a salir corriendo a su apartamento, resulta que el viento agarró y cerró la puerta de su apartamento. Y la señora obviamente estaba en pelotas, no tenía las llaves y su hija tenía música a todo volumen y por lo tanto le tocó de abrir muchas veces, como tocarle para que la abriera y la hija no le abrió. Y fue un momento muy incómodo, así que yo solo decidí hacer como que no estaba pasando nada y salir corriendo de esa situación. Y no me quiero imaginar cuánto tiempo tuvo que esperar la señora en pelotas afuera de su apartamento hasta que su hija le abriera la puerta. Fue muy incómodo y todavía me acuerdo de esas vergüencitas al aire. Pero este de aquí sí, en serio, no sé si fue más traumatizante que el anterior, está como a la par. En fin, yo estaría en la universidad y yo estaba grabando un cortometraje, entonces nos teníamos que parar súper temprano para ir a grabar. Me paro como a las 5 de la mañana, pero me despierta, no el despertador, sino mis vecinos del piso de abajo, muy abajo, que tenían una reconciliación como muy amorosa, muy frenética. Y me quedé así como... Entonces dije, bueno, sin ahí, esto no está pasando, ya terminará. Me voy al baño, me lavo la cara, hago pipí. Y en lo que hago pipí, siento que estoy, siento ultrajada y no es conmigo la situación. Porque uno escucha ciertas cosas como... Entre otras cosas que ustedes me entenderán, espero que me entiendan. Hasta que llegó un momento donde me sentí tan incómoda que les dije, y les grité por la ventana, que por favor bajaran el volumen. Y fue muy incómodo y la tipa... Y fue así como... Indignos. Y eso que no hablo del gallo, ¿verdad? Para que vean lo pintoresco que era mi edificio, que había una señora que tenía como una granja ahí adentro y tenía un gallo. Y yo echaba broma con ese gallo, porque ese gallo tenía como problemas de horario. Resulta que en mi edificio pues hay muchos extranjeros y ese señor era portugués. Y ese gallo le daba por cantar como a las 1 o 2 de la mañana. Entonces mi mamá echaba broma y me decía que era un gallo portugués y pues tenía la hora de por allá y cantaba a esa hora. Y todos los días, como a las 2 o 3 de la mañana, escuchas al gato... Era muy raro. Ya llegó un punto donde como que no le prestabas atención y ni siquiera te molestaba. Pero bueno, cosas que pasan. Y he llegado a la parte de los saluditos. Y en este caso le vamos a dar el teléfono a producción a que elija los comentarios que van a ser saludados. Así que por si acaso, si quieren saludos, pídanselo a producción. A ver si les hace el milagro. Ya saben mis chicos, si quieren recibir saluditos por el próximo video, solo tienen que estar súper pendientes e interactuar en todas mis redes sociales y tal vez decir la producción que lea su comentario a ver si les hace el milagrito para el próximo video. Y bueno chicos, este ha sido todo el video. Espero que les gustara. Dale like si te gustó, suscríbete a mi canal si no lo has hecho súper fácil dándole un botonzote que dice suscribirse. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Yo subo nuevos videos los sábados a las 5 de la tarde hora Ecuador. Pero también subimos ahora videos los miércoles, así que está en pilas porque por lo menos esta semana no hubo, pero hace dos semanas sí. Entonces tiene que estar en pila para que no te lo pierdas. También déjame aquí abajo un comentario cuál ha sido tu historia rara, extraña o graciosa con tus vecinos. En serio, estos recopilados tenía más, pero es que iba a ser demasiado implicatorio. Yo no sé si esa gente ve mi video y mira, dejémoslo así en paz porque después mi mamá me llama y me reta. Entonces yo les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Chao. ¿Qué ecuatoriana me vio diciendo retar? ¿Qué es eso? ¿Regañar, chico? Se me pegan las palabras.